Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera por invitarnos a participar en esta jornada y compartir nuestras reflexiones sobre cómo la movilidad autónoma y conectada va a influir en la infraestructura física y digital. Y en este sentido comenzaremos con una introducción inicial analizando el estado de la movilidad autónoma y conectada y las perspectivas de futuro. Pasaremos después a ver algunos de los retos principales que tienen este tipo de tecnologías, centrándonos especialmente en los retos para la infraestructura física y digital. Después comentaremos algunos de los proyectos que estamos haciendo en CETAG en este ámbito y terminaremos nuestra intervención con unas reflexiones sobre los posibles próximos pasos en los que podíamos trabajar conjuntamente desde este grupo de trabajo. En una ponencia anterior ya se han explicado los diferentes niveles de conducción autónoma. Importante comentar que ahora mismo tenemos en el mercado sistemas de nivel 2, aunque estamos preparados desde un punto de vista tecnológico para introducir el nivel 3 en el momento en que la legislación esté preparada y lo permita. En cuanto a la introducción de los siguientes niveles de automatización cabe pensar que el nivel 3 se irá introduciendo durante la primera mitad de esta década y el nivel 4 más bien hacia la segunda mitad. Si bien algún sistema de nivel 4 como el Valet Parking seguramente se introducirá antes. Antes comentábamos las fechas propuestas por la VDA alemana. Si analizamos otras fuentes como Airtrack pues vemos fechas similares tanto para vehículos privados como para vehículos de mercancías. Y también podemos ver fechas relativas a nuevos conceptos de movilidad, en este caso más para entornos urbanos como es el caso de los robotaxis autónomos o de los ATELs autónomos. En todo caso lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es que la penetración de los sistemas de conducción automatizada va a crecer notablemente en los próximos años como se observa en los diferentes estudios que múltiples consultoras están haciendo. Así se puede esperar que en el año 2035 30 millones de nuevos vehículos fabricados y vendidos ese año incorporarán soluciones y funcionalidades de automatización parcial o de alta automatización. Y todo ello asociado pues al hecho de las ventajas que la conducción automatizada aporta en el sentido de reducción del número de accidentes, el error humano está presente en el 90% de los accidentes que se producen, reducción de emisiones, mayor confort y un mejor aprovechamiento del tiempo que pasamos en el vehículo. Pasamos ahora a comentar algunos de los retos principales para la introducción con éxito de la conducción autónoma y conectada y en este sentido pues nos encontramos con la sensórica y la percepción, el desarrollo de las funciones de conducción autónoma y de la actuación para que el vehículo se comporte de una manera muy humana y no como un robot, el replantamiento del puesto de conducción y del geoma machine interface, la adaptación de la legislación para permitir que este tipo de vehículos se puedan comercializar y los retos asociados a la adaptación de las infraestructuras que comentaremos después con más detalle, así como la tecnología clave para el despliegue de la conducción autónoma y cómo ensayar y validar este tipo de sistemas. En relación con los retos asociados a la infraestructura, seguramente va a ser necesario ir adaptando las carreteras para facilitar el despliegue de este tipo de sistemas, analizando el firme, las geometrías, la señalización horizontal y vertical, los carriles de incorporación y salida, las zonas de parada de emergencia, tener mapas de detalle o incorporar tecnologías de conectividad. En los últimos años han desarrollado tecnologías de comunicación vehículo-vehículo-vehículo-infraestructura que van a ayudar al despliegue de la conducción autónoma. Y así podemos encontrar tanto el estándar de comunicaciones de corto alcance, ITSG5, como la evolución de la tecnología celular hacia el 5G, al final con un entorno híbrido que va a permitir al vehículo ampliar su horizonte electrónico y conocer incidencias que se van a encontrar en la carretera, como pueden ser obras, atascos, accidentes o condiciones climatológicas adversas. Y también los vehículos pueden actuar como propios sensores que van a informar al centro de gestión de tráfico de los eventos que va encontrando durante su movimiento para conseguir al final una optimización tanto desde un punto de vista individual de los vehículos como desde un punto de vista más global del gestor de tráfico y movilidad. Y otro reto muy importante que nos encontramos es el de la validación, porque estamos hablando de una nueva generación de vehículos que tienen que cooperar con la infraestructura y que deben funcionar en todo tipo de situaciones y casos de uso. En este sentido necesitamos nuevas metodologías que permitan ensayar esos escenarios y casos de uso en entornos de simulación, en entornos de laboratorio también a través de la validación digital y también en pistas de prueba, llevando a las pistas de prueba los casos críticos antes de poder ensayarlos en carretera abierta, en zonas donde tenemos ya las tecnologías de conectividad que nos permiten probar antes de lanzarlo al mercado los sistemas y terminar de ponerlos a punto. Gracias. Pasamos ahora a analizar en más detalle cómo la infraestructura física y digital se va a ver afectada por la nueva generación de vehículos automatizados. Bueno, en este sentido ya se ha explicado anteriormente el concepto de ODD, Operational Design Domain. También un vehículo autónomo determinado ha sido diseñado para operar correctamente en un dominio de operación específico, teniendo en cuenta que debe funcionar en determinado tipo de carreteras, en un rango determinado de velocidades, va a poder funcionar bien solo en unas condiciones climáticas determinadas y respetando unas regulaciones de tráfico específicas. El vehículo autónomo va a estar preparado para poder funcionar bien en ciertas carreteras, pero va a tener problemas en otro tipo de carreteras que no estén diseñadas adecuadamente para su funcionamiento. Esto lo podemos ver en esta diapositiva en cuanto a autopistas y vías rápidas. La complejidad aumenta cuando nos movemos hacia entornos rurales. Probablemente en este escenario de las vaquiñas, pues seguramente ninguno de los vehículos autónomos actuales es capaz de operar y está preparado para este tipo de casos de uso y de escenarios. Y también la complejidad es enorme y aumenta mucho si nos vamos a un entorno urbano. Y a nivel internacional y específicamente en nuestro caso en Europa, se está trabajando en una clasificación de carreteras en función de cómo están preparadas para la conducción autónoma. Uno de los puntos de partida en el Grupo de Trabajo Europeo actual es el resultado del proyecto Inframix, que clasifica las carreteras en diferentes niveles según las capacidades que ofrece en cuanto a infraestructura física y digital. En relación con la infraestructura física, pues estamos hablando del tipo de carretera, del pavimento, del rango de velocidades a los que se puede circular en esa vía, de la señalización horizontal y vertical, de barreras y zonas de seguridad, y de cómo es el mantenimiento. En el caso de la infraestructura digital, pues hablamos de si está equipada con capacidades de comunicación vehículo-infraestructura, si da soporte, por ejemplo, al posicionamiento en zonas como túneles, si dispone de HDMaps, los servicios de información cooperativo que ofrece, la capacidad de actualizar con información enriquecida los mapas de alta definición, la capacidad de simular y testear diferentes medidas de tráfico para mejorar el flujo de los vehículos, si se puede hacer una gestión inteligente del tráfico o si se puede hacer una supervisión remota de flotas desde el centro de control. Esto más orientado hacia platón de camiones o en entornos urbanos hacia robotaxis o sattels. Bueno, y parece muy interesante intentar hacer un ejercicio que combine o que analice los niveles de conducción autónoma desde el punto de vista del vehículo con los niveles de inteligencia y de capacidad hacia el vehículo autónomo desde el punto de vista de la infraestructura. Y nosotros en CETAG, pues estamos intentando hacer unas primeras reflexiones para compartir con vosotros sobre cuáles serían las características de la vía para poder ofrecer cada uno de los niveles de automatización. Si empezamos con el nivel 2, en este caso estamos hablando de funciones donde, si recordáis, la conductora o el conductor debe mantener los ojos en la carretera, aunque haya delegado el control longitudinal y lateral del vehículo al vehículo, pero debe de estar siempre atento y tomar el control de forma inmediata si fuera necesario. Este tipo de funcionalidad de conducción automatizada de nivel 2 ya lo tenemos en el mercado, pero seguramente no todas las carreteras están preparadas para que se pueda funcionar en nivel 2, porque parece bastante lógico que necesitemos que el firme esté en buenas condiciones, que tenga unas geometrías seguras y que haya una buena señalización horizontal y vertical y tener otra serie de informaciones que le permitan al usuario coger el control del vehículo si la situación lo requiere. En este sentido, seguramente, en esta clasificación de niveles que se está trabajando en Europa, quizás falta un nivel adicional, más bajo, que sería el de la carretera no apta para la conducción autónoma. Si subimos en el nivel de automatización del vehículo y vamos a la automatización de nivel 3, automatización condicional, además de las características anteriores, tal vez puede ser muy interesante disponer de mapas de alta definición, de poder tener que el centro de gestión tenga una monitorización muy extensa de la situación de circulación y de las incidencias en todos los puntos de la infraestructura. Seguramente para un nivel 3 puede ser muy útil el poder ofrecer servicios cooperativos informando al vehículo autónomo de lo que se va a encontrar próximamente en su carretera, en la zona donde se está moviendo, extendiendo su horizonte electrónico. Para un nivel 3 va a ser muy interesante tener tecnología de comunicación y posicionamiento en zonas críticas, como pueden ser túneles o puentes. Y tal vez puede ser muy interesante también, puesto que en el nivel 3 ya no es necesario que los ojos estén en la carretera y la conductora o el conductor puede desconectar de la conducción y no desconectar de todo, pero sí hacer otras actividades, puede ser muy interesante tener una zona de parada de emergencia por si no hay una reacción por parte de la conductora o el conductor a la recomendación del vehículo de retomar el control. Y en un nivel ya más alto de conducción, de alta automatización, pues además de todo lo que estamos hablando, seguramente es muy interesante al disponer de tecnologías 5G con gran ancho de banda, con tiempos de respuesta muy bajos, pues poder pensar en servicios avanzados cooperativos y también de posicionamiento, donde podamos ofrecer precisión centimétrica de posicionamiento, el sensado cooperativo desde la infraestructura, para que la infraestructura pueda dar información al vehículo autónomo de los vehículos que están circulando, por ejemplo, en una incorporación. Podemos hablar también de carriles dedicados o adaptativos y desde luego va a ser muy importante tener procesos estandarizados para la gestión de tráfico en estos carriles mixtos, teniendo en cuenta casos específicos. Pasamos ahora a comentar algunas de las actividades que estamos haciendo en CETAG en relación con la conducción automatizada y en particular con la conducción automatizada en infraestructura. Bueno, en CETAG somos un centro tecnológico dedicado al automóvil y al transporte por carretera, ahora mismo con 850 personas y en la división de electrónica somos 400 de estas 850 personas y como veis en esta diapositiva la conducción autónoma y conectada pues está en el centro de nuestras actividades como la actividad más importante que desarrollamos. Trabajamos en diferentes niveles de automatización y en diferentes entornos y todo ello desde una aproximación multidisciplinar abordando diferentes aspectos de la conducción autónoma y conectada incluyen pues la fusión de datos y la percepción, el desarrollo de funciones, el desarrollo del HMI y el puesto de conducción, el desarrollo de unidades electrónicas para embarcar en vehículo de conducción autónoma, el desarrollo de sistemas de conectividad tanto para vehículo como para desplegar en la infraestructura y también capacidades para la validación y el testeo de este tipo de sistemas. Una de las actividades más importantes que venimos haciendo ahora ya desde hace más de 10 años en colaboración con la Dirección General de Tráfico, en entorno urbano con el Concello de Vigo y también con la Junta de Galicia fue la creación de un corredor ITS para ensayar sistemas cooperativos de comunicación cooperativa y en la actualidad también conducción cooperativa y automatizada. Es un corredor de más de 150 kilómetros que engloba tanto entornos interurbanos como urbanos y que incorpora las diferentes tecnologías de comunicación ITS G5, tecnología celular clásica o tecnología 5G y además este corredor ITS está conectado con el corredor ITS portugués. El corredor ITS está conectado a diferentes centros de gestión de tráfico y movilidad de la DGT del Ayuntamiento de Vigo o de CETAG y además se complementa con laboratorios y pistas de prueba. SISCOGA es en la actualidad uno de los corredores ITS europeos de referencia y esto nos ha permitido participar en los principales proyectos y pilotos europeos que se han llevado a cabo en el ámbito de los sistemas cooperativos y de la conducción autónoma y conectada. Gracias por ver el video. 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 Por ejemplo, de obras en la carretera, de manera que puede reducir su velocidad para pasar por este evento de una manera más segura o indicarle al conductor que debe tomar el control del vehículo. Y otro de los proyectos en los que hemos trabajado en relación con la infraestructura, en este caso en un entorno urbano, es el proyecto Autopilot. Y en este vídeo podéis ver la demostración que se hizo en la ciudad de Vigo por parte del Consejo de PSA y de CETAF de cómo un vehículo autónomo puede operar en un entorno complejo, como es un entorno urbano, a través o con ayuda de la comunicación cooperativa entre las infraestructuras de la ciudad y el vehículo. En este caso, el vehículo está recibiendo información sobre la fase del semáforo para adaptar su velocidad o también de una cámara que está detectando la presencia de un peatón y le envía al vehículo ese tipo de información para que pueda regular su velocidad y hacer todas sus maniobras de una manera mucho más segura. Tendríamos destacar un proyecto en el que estamos trabajando en estos momentos, el proyecto europeo FIDE y MOVIX, que analiza cómo la tecnología 5G ayudará en el futuro a la conducción autónoma en determinadas situaciones. Uno de los corredores de este proyecto es el corredor español-portugués, que en la zona española incluye el entorno de Siskoga. Y en este proyecto se analizan las funciones que veis en esta diapositiva, lane merge, automated overtaking, actualización en tiempo real de HDMAPS, servicios infotainment para vehículos de transporte pública, o también control remoto de sáteles autónomos. Un peósito très importante para la acción del mundo. Un peósitoRE es una solución enfatada clientela y analizando cómo verlos un compañero de productor de seu Budget o gracias y dejaistan relacionado cada operations. Tendríamos que tras elечатación emocional. Tendríamos que otro sistema parecido llamarla con fundamento colocar guardar una línea de ropa sin temperatura y habia Rakini. Un peósito 3 en esa línea de Creation contesta. freshmanía de la base de exterior, lo que busca 생각을 hacer que wij ل consecratean los equipos incluso protegidos hasta Hobbes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.